¡Suscríbete! Terminamos un poco, vamos a empezar el siguiente partido. Felicitaciones por este pase a la siguiente ronda de Nike. ¿Qué te ha parecido toda esta convocatoria? El precio es muy chévere. Bastante duro porque había buenos competidores. Y es chévere, ¿no? Haber ser elegido para pasar a la otra fase. ¿Es difícil mostrarse en dos tiempos de 20 minutos para ser no observado por el difícil jurado de Nike? Sí, es difícil. Aparte porque juegas con gente que no conoces, algunos que también son muy individuales, ya tú tienes que ver, ¿no? Tienes que mostrarte. ¿Y cómo te sentías al momento de la elección? ¿Creías que tenías posibilidades de avanzar? Sí, desde antes todavía. Desde que vine yo sabía que iba a quedar. Sé que estaba seguro. Pero todavía viene lo más difícil que es la siguiente ronda y la clasificación a la parte final. ¿Cuántas fechas hay para esta convocatoria? Las que quedan son dos más, dos viernes más. Y aparte los veedores van a chequearnos en los partidos de federación, el Cobra, el Copa. ¿Aproximadamente cuántos se han presentado en esta oportunidad? Hoy tenemos, por lo menos, ahorita seis partidos, de 22 por 22 cada uno. Es difícil la decisión de coger solamente a dos, ¿no? Para la siguiente ronda. Por partido. No, no es por partido. Por partido eligen. Si todos los once son talentosos, los once se quedan. Al final de todo, supuestamente de todas las convocatorias quedan 150. Esos 150 pasan a la semifinal, quedan dos que representan al final. ¡Suscríbete al canal!